Gracias una vez más por estar ahí. Vamos a elaborar una hermosa camisa en base a una bolsa. Tú puedes tener una bolsa de cartón, una bolsa de papel cuché, de cualquier tipo de papel. Vamos a trabajar con hojas, hojas blancas, hojas muy finas, papel periódico. Incluso con papel periódico se ven padrísimos estos trabajos. Plumones, tijeras, pegamento y todo lo que tengas a la mano que te pueda servir. Bueno, pues comencemos. Ya que hayas decidido el color de la bolsa con la que vas a hacer tu camisa, bueno, pues eliges tus hojas. A mí me gustaría poner estas, color clarita, que se ve muy bien, se luce y se ve bastante padre. Creo que en el color rojo combinaría muy bien. Entonces vamos a utilizar tres hojas. Vamos a utilizar una hoja más que vamos a buscar por aquí o alguna que le combine. Le vamos a poner esta dorada. Una hoja tamaño carta la he dividido en dos partes. Una parte la voy a utilizar juntando las puntas. Voy a doblar en medio y voy a separar en dos partes. Esto será la camisa o las mangas de mi camisa. Estas las voy a reservar. Ahora voy a tomar el otro pedazo y voy a medir cuánto mide. Voy a checar cuánto mide. Es a lo largo, pero con la cámara no alcanzo. Entonces voy a medir aquí 7 centímetros y voy a marcar ya sea con una aguja o con un alfiler o hasta con mi misma tijera para que no me quede la marca. Nada más. O sea, que me queda la marca, pero que no me ensucie mi hoja. Entonces, aquí donde tengo mi marquita voy a cortar hacia adentro 3 centímetros. 3 centímetros. Ahora volteo, voy a tomar mi regla y estas tres partes que tenemos aquí cortadas lo voy a doblar hacia arriba. ¿Y cómo lo voy a doblar? Bueno, pues lo puedo doblar con una regla que es bastante fácil o nos puede apoyar una regla. Subo aquí mi hoja y ¿qué hago? Doblo hacia atrás. Lo mismo hago con el frente y con lo que yo tengo atrás. Ahora, voy a doblar hacia arriba los costados o las orillas que yo tengo aquí. Voy a empezar por este lado donde está el primer corte y doblo aquí normal. Y esta punta que tengo aquí de este lado la voy a bajar para que sea parte del cuello de mi camisa. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Ya que tengo doblado el cuello de mi camisa, voy a voltear hacia abajo. Y estas orillitas que me quedan aquí, de cada extremo, los voy a pegar con un poquito de silicón líquido, silicón caliente, con diurex doble capa. Acuérdate lo que tengamos a la mano. Y lo mismo. Si tú quisieras dar más detalles, hay unos plumones que venden de este tipo que se convierten en metálicos. Entonces, podemos buscar un color, el que más te guste. Y podemos hacer algunas marcas. Pues a lo mejor puedes hacer grecas, puedes hacer heces, puedes hacer puntos, cualquier detalle que se te ocurra a ti. A lo mejor la inicial de la persona, la dueña de esta camisa. Y podemos agregarle detalles personales. Ahora, en cuanto a lo que va a ser la manga de la camisa, igual puedo hacerle heces, cualquier detalle, acuérdate. Podríamos poner puntitos, rayitas, si tienes una perforadora, a lo mejor podrías perforar con una perforadora. Realmente tenemos que utilizar lo que tengamos a la mano. Y lo único que vamos a hacer ahorita es pegarla con silicón, con diurex doble capa, con lo que tú tengas a la mano. Ahora, vamos a tomar una hoja y la vamos a doblar a la mitad. Es para calcular el tamaño de la corbata. Y que nos acostumbremos que si tenemos una bolsa más pequeña, una más grande, pues tengamos la idea de cómo hacer nuestra corbata. ¿Qué voy a hacer de la parte de abajo hacia mi mano izquierda? Voy a hacer una línea recta. Te puedes ayudar con una regla o lo puedes hacer en forma manual. Aquí voy a hacer una línea. Aquí en la parte de arriba voy a hacer aquí como el nudo de la corbata. Y aquí lo único que haré será unir esta parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a recortar. Mira, aquí ya la tengo. Aquí no me quedaría. Lo voy a hacer en forma diagonal. Y lo que vamos a hacer es apoyarnos con una punta. Y por medio de una punta de una tijera, lo que tengas a la mano es marcar nuestra corbata. Nada más, acuérdate, lo vamos a marcar la mitad para que, ahorita que yo termine, voltee y hago lo mismo. Entonces, aquí ya lo único que haría es ubicarme y de esta manera corto mi corbata. Pues aquí tenemos nuestra corbata. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a poner las mangas de la camisa. Entonces, voy a poner aquí silicón y aquí quedaría una manga. Que me quede aquí al ras. Y lo mismo voy a hacer del otro lado, pegándolo con silicón. Lo volteamos. Ya es cosa de que si tú quieres dejarla así, dale un poco de movimiento, un poco de abertura, para que se vea un poquito más con movimiento, no se vea tan plano, le ayudaría bastante. Entonces, ahora nos vamos a ir con la corbata. La voy a poner aquí sobrepuesta para que tape el asa. Pero, si te fijas, esto nos va a estorbar. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar estas orillas para que no me estén estorbando. Esto que está aquí abajito lo vamos a cortar. Y también del otro extremo. Es para que dé la sensación que si la camisa es de color rojo. Entonces, aquí voy a pegar esto con silicón y enseguida pegaremos la corbata. Bastante, bastante silicón frío o caliente, para que al cliente no se le vaya a quedar en el camino la corbata. O la camisa o las mangas. Entonces, ahora lo único que me queda es colocar mi corbata y quedaría lista mi camisa. Bueno, pues ahora vamos a hacer una camisa que te sirve para colocar dulces, aretes, relojes, lo que quieras. Aquí vamos a tomar una hoja tamaño carta y la vamos a marcar a la mitad. Este tipo de hoja la venden en la Ciudad de México, en la esquina de Lorenzo Botturini, con la calle de Chicotencay. Ahí te lo venden por kilo. Bueno, ya que tenemos marcada nuestra hoja, y no es cara, está con 60, 70 pesos el kilo, y son hojas preciosas que no vas a encontrar en ningún lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar aquí, y subo la otra hoja, y volvemos a marcar de la misma manera. Ya que tengo esto, voy a sacar de un extremo, cualquiera de los dos, aproximadamente de aquí hacia abajo, unos 8 centímetros. El mismo material te lo pide, porque si yo lo quiero hacer más largo, no abre. Mira, aquí abre completamente, no se maltrata el material, y ahora lo mismo voy a hacer del otro lado, procurando de que me queden del mismo tamaño. Ya que hice esto, volteo, tomo mi regla, y aproximadamente unos 2 centímetros, doblo yo hacia arriba, y marco. Ya que marqué, lo volteo hacia mí, observo que me quedó bien, entonces, ahora desdoblo esto, y, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la misma abertura que hice de este lado, pero que me quede un poquito más pequeña. Esto es para marcar el cuello de la camisa. Lo mismo del otro extremo, y aquí tengo marcada mi camisa. Ya que hice esto, ¿qué voy a hacer? Lo volteo todo que quede, los dobleces hacia arriba, y esto lo volteo cada con cada con doblez, y de esta manera me queda aquí mi camisa. ¿Y qué puedo hacer yo aquí? Puedo hacer 20 mil cosas. Número uno, marco aquí el centro, y si quiero, vuelvo a marcar hacia arriba unos 2 centímetros. Esto es para darle, lo que dijéramos, una costilla, un cuerpo en la parte de abajo. Ya que lo tenemos esto doblado hacia arriba, aquí voy a doblar hacia atrás el doblez, para que se me vea solamente las puntas de la camisa. Y aquí vamos a colocar un poco de silicón, para que quede pegado esto en medio. Entonces, ya que puse el silicón, acomodoro así mi cuello muy bien, que pegue bastante bien, y no se me esté muy bien. ¿Te acuerdas del doblez que hicimos? Bueno, ahora vamos a marcarlos hacia afuera, los dobleces, y esto será la base de mi camisa. Mira, y ahora tiene un cuerpo. Tiene una base aquí, para que tú le puedas poner dulces, chocolates, o lo que quieras, en este huequito que acabamos de hacer. Ahora, aquí le podemos poner pequeños detalles. ¿Qué son pequeños detalles? Quizá botones pequeños que puedes conseguir, o a lo mejor alguna florecita, o si no te gustaría, a lo mejor le puedes poner con un plumón. Bueno, entonces vamos a terminarla, pero antes quiero pedirte un favor, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, dedito arriba, que nos mandes lo que haces, y sobre todo muchos saludos para todos los que nos hacen favor de ver. Bueno, pues me quedo aquí pegando, y te la muestro como queda. Pues ahora te muestro nuestros dos proyectos terminados, y sobre todo te damos las gracias. Hasta pronto. Y así es como queda nuestra hermosa bolsa tipo camisa para este Día del Padre, un cumpleaños o lo que tú quieras. Gracias por visitar nuestro canal. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.